Hola amigos, sean bienvenidos a un video más de Ecuador en dos ruedas Hoy nos encontramos en otro 1, 6 de diciembre Hemos venido a hacer una review, prueba de manejo De esta motocicleta vacancísima De la Trai 250 Una moto Copia De la Honda XR 190-150 Una moto bastante chévere Me gusta porque tiene una suspensión de un diámetro Prudente Un disco de freno adelante, disco de freno atrás Tiene lo que es un asiento súper cómodo Vamos a ver la característica de ella Vamos a ver cómo se comporta en la ciudad El tema de suspensión, frenos No tanto el motor, el motor es un motor CV Que igual vamos a criticar Vamos a ver cómo se comporta lo que es el embrague El torque, poco de ella Pero ahí vamos a ver en teoría Cómo se puede andar en la ciudad Con esta motocicleta Sin más Vamos a darle Bien amigos, conozcamos un poquito del tablero El tablero es aquí Es analog y digital, aquí nos indica revoluciones En la parte de acá nos indica los cambios Velocidad, kilometraje El neutro Lo que no nos indica es la capacidad de gasolina Pero de ahí nos indica prácticamente casi todo ¿Sí? Primeras sensaciones del embrague Muy suave Sí, está bastante bien Me gusta Suave el acelerador El freno está donde tiene que estar Bien Vamos a darnos una vueltita para ver cómo nos va Sí, el cambio preciso Vamos a ver Tiene un torque agradable Tiene un torque agradable A ver, no le puse espejos Por si acaso Pero La verdad Me la apresaron Esa nuevita Esa nuevita Anda Me la apresaron Gracias por ver el video. 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 Esta moto yo creo que para trabajar en seguridad, de estar bastante tiempo sentada, sentado en la motocicleta es la mejor opción. ¡Oh, se quiere parar en una yatica! ¡No sé si una cosa es hablar y otra cosa es manejar la motocicleta. ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué toro, parece un toro! ¡Oh! 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 Si te pones direccional, hay un pollito por ahí que te hace bulla, que te dice, oye, estás justo direccionada, apágalo o algo por el estilo. Vamos a ver si logran escuchar. A ver, esta motocicleta, antes de que me olvides un motor, se ve un motor de 223 centímetros cúbicos que genera 18.3 caballos de fuerza. Y obvio que sí genera una buena fuerza, un torque rico, rico. Me gusta cuando generan ese torque al momento de salir. ¡Uf! ¡Muy rico! Se quiere parar en una yatica la motocicleta. Es cierto, es un motor, se ve, no tiene contrapesa, pero no se siente la vibración. Había manejado la versión M1R y tomar muy en cuenta aquí los datos curiosos de estas motocicletas. La M1R 250 versión estándar tiene el mismo motor que esta motocicleta trae, pero esta no se siente la vibración como en la M1R full versión, perdón, como en la M1R versión estándar. O sea, se siente la vibración normal que tiene que tener toda la motocicleta, pero no en exceso. La verdad, en este punto, la M1R versión estándar sonaba más. ¡Uf! 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 ¡Anda rico, ah! El plano delantero hace un buen trabajo, solo que esta llanta está demasiado buena, así no hay como. ¡Oh! Exigiles mucho, la verdad. Hay que estar muy atentos con ese dato. ¡Ay, como exigiles mucho! ¡Podemos irnos al piso, amigos! Le sacamos casi un top speed de 90 km por hora, que está bien. Ah, el motor es nuevito. La verdad, yo no vine a probar el motor. Vine a probar el tema de suspensión. Está súper bien. El tema de suspensión va muy bien esta motocicleta. El tema de frenos también. Está bien combinado lo que es la suspensión delantera con el freno delantero, el freno posterior. Y verán que esta es la suspensión que la lleva arriba de base encima del basculante. Pero lo hace súper bien. No se siente el camino, los golpeteos directos. Y otro dato es el asiento. El asiento está cómodo para estar bastante tiempo sentado. Tú en esta moto puedes viajar por todo el Ecuador, mi amigo. En una 125 puedes viajar, imagínate que está 250 km. Motor de compresión baja, no se recalienta. Estas motos están diseñadas para trabajar todo el día, todo el día, mi amigo. Ciudad, norte, sur, este oeste. Ese pollito, ¿eh? Ese pollito tú lo puedes callar, lo puedes mandar a callar. Uy, se me apagó la moto. Pero ya prendió. Aquí hay un camino irregular. Esto de aquí es irregular un poco. Y se siente súper bien. Tiene fuerza en la subida, Jaime, en la subida. Me encantó, amigos. Me encantó. Vamos a acelerarle para que vean que no se siente la vibración mucho. A ver, vamos a ver que no se escucha los plásticos. Eso es bueno. A ver. Queremos de estas cosas. Obvio está que aquí vibró esta tapita, pero es algo que pasa. Ahí. No, está bien. No, está bien. No le suenan los plásticos. Hay unas que le suenan aquí como que hayan tenido, no sé, como grillos. Hacen así, no sé, como el teléfono en vibración. Estoy bien. Me encantó. La posición de manejo, perfecta. La pata de cambio está súper bien donde tiene que estar. La pata de freno. El claxo sí es una debilidad de estas motocicletas. Ya lo probé por allá y no lo critiqué, pero antes de que me olvides, sí probé el claxo. Déjenme decirle que es una cosa desastrosa. Bueno, amigos, hemos llegado al final del video. Espero que te haya gustado, te haya encantado. La verdad, estoy quesudo. Me encantó. Tema de suspensión, uf, deliciosa esa suspensión. El freno, muy bien, como tiene dos pistones adelante y atrás, también tiene dos pistones. Hice un trabajo perfecto, diría yo, en el tema de frenos. La suspensión. A pesar que tiene la suspensión arriba en el basculante, lo hizo súper bien. Lo hizo demasiado bien, diría yo, para tener ese tipo de suspensión. El asiento, como pueden ver, tiene un compuesto suave y no tan suave, porque si es demasiado suave, va a pasar lo que le pasó a la Axo, que cuando tú te sientas, se va a la base y te va a doler el trasero. Entonces, tuvo un buen trabajo en lo que es el asiento. Mi trasero está agradecido por esa parte. El tema de iluminación, claro está, tiene un foco grande. Me imagino que tiene una muy buena proyección. Ahí se puede ver, claro que está de día, ¿no? Pero, amigos, me encantó. Sin más, dale ese buen like. Comenta, suscríbete al canal. Si eres nuevo, bienvenido al canal, amigo. Al mejor canal de YouTube de Ecuador en dos ruedas. Sin más, amigos, buenas rutas. Cuídense. Chao.